¿Cómo se equilibra la energía del aire, aire en nuestro cuerpo? Lo primero que debes saber es que la energía aire regula todo lo que son nuestras ideas, pensamientos, expresiones, es lo que nos hace ser soñadores, volátiles y también hasta cierto punto emocionales. Para que tú puedas equilibrar la energía aire, lo primero que debes saber es si tu energía está en exceso o tiene alguna deficiencia. Si tu energía está en algún exceso, puedes tener algunas alteraciones en tu sistema nervioso. ¿Cómo saberlo cuando tienes muchas ideas recurrentes, muchas ganas de querer hacer muchas cosas, muchas actividades, estás acelerado pero al final concretas poco de lo que quieres realizar? Eso hace que te sientas abrumado, agotado y muchas veces llenos de juicios personales hacia ti mismo. Eso sería una energía en exceso del aire. Una deficiencia de energía aire sería por el contrario que tenemos muy pocas ideas, nos encontramos con muchos bloqueos mentales, con agotamiento mental, con miedos, miedos de cualquier tipo que radiquen en falta de confianza o inseguridad. Una vez que identifiques si tienes una energía en exceso o en deficiencia o puedes tener ambas en diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, en el área laboral puedes tener un exceso y en el área familiar o relaciones de pareja puedes tener una deficiencia. Observa en qué área te encuentras alto o bajo y cómo equilibrarlo. Para equilibrarlo hay tres cosas, tres rutinas que debemos hacer que incluyan la parte física, mental y emocional. La primera que es la parte física muy fácilmente se regula a través de una caminata donde estamos haciendo conexión con la energía tierra. Si te es posible, quítate el calzado, quítate los calcetines y haz contacto con la tierra, con la energía del suelo. Aunque sea, si no es para caminar, para hacer por lo menos tres minutos de meditación o de relajación. Pero el ejercicio en caminata va a activar tu sistema circulatorio regulando todo lo que es esta energía de aire. La parte mental y la parte emocional, esas se trabajan de manera conjunta. ¿Cómo se trabajan de manera conjunta? Cuando estamos pensando demasiado, sentimos demasiado. Si tú permitas que esos sentimientos gobiernen tu mente, no te estás gobernando a ti mismo. La energía aire tiende a ser volátil, tiende a ser cambiante. La energía de aire que vamos a estar recibiendo son vientos de justicia, aires sutiles. Entonces el primer ejemplo de gobierno debes de ser tú mismo. Gobiérnate a ti mismo y no permitas que tus emociones te gobiernen. Toma en cuenta que todas las emociones son una interpretación y la forma en la que tú interpretas las emociones será la manera en la que tú decidas vivir. Recuerda que tu cuerpo finalmente es el que te está proporcionando toda esa energía y tú decides cómo la usas. Si la usas malgastándola en energía que te agota, que no es fructífera, pues no estás dando algo positivo con esa energía. Entonces trata de reservar energía, optimizarla. Procura no pensar demasiado en situaciones que puedan estar agitando tus emociones. Si tú detectas alguna emoción que te pone mal, usa la relajación, usa la respiración. Las esencias que tú puedes estar usando para regular la energía de aire son jazmín, porque es un potenciador energético, tanto cuando tienes excesos o deficiencias. Si detectas que tienes ambas, usa el jazmín. La lima, limón, hay una esencia que ya se trabaja como glan-glan, que es buenísima también para relajar, suavizar. El eucalipto porque va directo hacia nuestras vías respiratorias y sistema inmunológico. La lavanda y las rosas porque son armonizadores. Y el romero porque ayuda a relajar nuestro sistema nervioso, nuestro estrés, nuestra tensión. Ahora, considera que tenemos puntos de fuego que eso hace que se exacerben las emociones. ¿Cómo usar correctamente una esencia? Si tú vas a usar una esencia de manera tópica, como en este caso voy a usar la bergamota como un ejemplo. Basta una gotita que tú coloques en tus sienes de cada lado, un poco en la parte detrás de tu cuello, en la zona de tu nuca. Y una gotita que tú coloques en tu mano, una, dos, la vas a frotar y vas a practicar un ejercicio de respiración. Si lo acercas de esta manera hacia ti, inhalas profundo por nariz, contienes y exhalas por nariz. Inhalas profundo, recorres la esencia y exhalas lento y suave. Brotas, inhalas, contienes y recorres la esencia hacia tu cuero cabelludo y exhalas. Inhalas. Exhalas. Esa sería la manera más sencilla en la que tú puedes hacer de manera tópica un uso de una esencia. Si puedes ayudarte a través de un difusor, pues sería fantástico. Pero tú puedes cargar un fresquito de esencia y llevarlo a donde quiera que tú estés y ayudarte de una manera tan simple, frotando. Inhalas. Exhalas. Exhalas.